Vamos a hablar con la directora asociada de aquí del Hospital Santa Teresita, Aymara Pinsker, porque recién hicimos una recorrida, una vuelta, de donde la gente se está hisopando y hay un promedio, por lo que nos decían los profesionales, de unas 300 personas diarias. Aymara, mucha gente, largas filas y también la gente tiene que esperar los resultados, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, la gente tiene que esperar, esto se incrementó mucho el número de personas que se empezaron a acercar a hisoparse en el último tiempo, porque empezó a haber más circulación de virus, sumado a fin de año, fiestas, encuentros, reuniones, mucha circulación de personas dentro de la provincia, dentro del país. Eso hizo que, como hemos hablado muchas veces, que esto es dinámico, que va cambiando cómo se aborda la pandemia, hizo que se elevara mucho el número de personas que venían a hisoparse y, bueno, tuvimos que empezar a readecuarnos. Entonces, por eso vemos estas extensas filas, porque la realidad es que no estábamos preparados para que esto ocurriera tan inmediatamente. Entonces, aprovechar también para pedir que tengan paciencia, que estamos todos también cansados y preocupados, pero sí, la verdad es que se incrementó significativamente en los últimos días la gente que acerca a hisoparse. Claro, ustedes ayer estuvieron con 250 positivos. Ayer, sí. 150 positivos, sumado a los contactos estrechos. Sumado a los contactos estrechos, más que los fines de semana siempre, como tenemos durante la semana, sí, tenemos otro punto que es un centro de salud para hisopar el centro de salud de CAPS de 490, que es desde las 14 horas. El fin de semana se hisopa un poco menos porque tenemos menos espacios para realizarlo, porque además también nuestro recurso es como cualquier ciudadano, o sea que también tenemos bajas en nuestro recurso que se han contagiado. Entonces, eso también nos obliga a tener que, por ahí, redoblar esfuerzos quienes estamos y a tener que adaptarnos dentro de las posibilidades de los que tenemos. Claro. ¿Aquí a la tarde también se hisopa? Acá en el hospital, por el momento no. Vamos a centralizar en otro lugar también para poder dejar el laboratorio del hospital con prioridad para quienes estén o internados o que requieran alguna cirugía y que nuestro personal esté abocado a eso. Claro, hay tres enfermeras, dos personas están hisopando, bueno, y la gente que se le pone por la cuestión administrativa, que también es engorrosa. Seguro. ¿Se piensa en incrementar el personal? Sí, ahora en realidad en la parte de hisopado lo que hacemos es registrar y dar la constancia de positivo y después el área de todo de epidemiología, lo que se dedica es a contactar a los positivos, ahora esto va cambiando también, ya los contactos estrechos no se van a contactar, sino que cada positivo los tiene que reportar a través de la aplicación Cuidar, pasar, digamos, pasarle a sus contactos para que puedan registrarse y notificar, y ahí van a tener una constancia que tiene validez en el ámbito laboral. Eso también es importante decir porque después de nada, bueno, en la oficina me piden, bueno, desde el Ministerio de Salud, tanto nacional como provincial, salió que quienes se registren ahí, estén registrados en la aplicación Cuidar con la constancia que da ahí de registro y con eso es válido para el ámbito laboral, por eso que no esperen, digamos, por ahí que los contacten para darle constancia porque no lo vamos a hacer desde acá. Claro, porque había ya una queja de algunos vecinos que dijeron, bueno, estamos esperando siendo positivos, digamos, la constancia, es el positivo para presentar al trabajo. Sí, las constancias en el dispositivo sí los empleamos en el mismo lugar que testean. El resto, el tema con las constancias, con los contactos estrechos. Claro, directamente con la aplicación. Exacto. Y ahí directamente uno, ¿qué presenta? ¿El documento? ¿Qué tiene que presentar? Carga sus datos en la aplicación, carga una serie de datos, que es contacto estrecho, se hace un autorregistro de los síntomas, bueno, y ahí uno se carga. Digo, porque es todo lo que decíamos antes, pasamos de unos números mínimos a tener números súper elevados y la realidad es que es muy difícil poder afrontar de llamar a miles de personas por día y realizar todo el seguimiento. No hay capacidad humana para hacerlo, digamos, dentro de salud, ¿no? Exacto. O sea, ¿se ha desbordado, podemos decir, la cantidad de contagios? Se ha desbordado, por suerte, el escenario es distinto al del verano pasado o al de hace unos meses, con respecto a las internaciones y la gravedad de los cuadros. Esto no significa que tengamos que relajarnos, sino esto sí significa que todo el esfuerzo de vacunarnos, de haber aprendido algunas medidas de bioseguridad y respetarlas, sirvió. Por eso el escenario es distinto. Si bien el número de contagios es mayor, el número de internaciones es mucho menor, pero, bueno, no tiremos por la borda de este esfuerzo y sigamos, porque esto, la vacunación tiene, influye en este resultado. Entonces, por eso seguir e invitamos a quienes no hayan recibido su primera dosis que se acerquen y a quienes tengan que completar sus calendarios de vacunación que también se acerquen. ¿Eso es en germinal? Eso es en germinal, de lunes a viernes, de ocho y media a doce. Todas las vacunas, primera dosis, segunda dosis, dosis de refuerzo, solo tienen que acudir con su documento, su carnet, con tapabocas y quienes tengan síntomas, por favor, que no se acerquen, que ha pasado también. Entonces, pedimos que colaboren desde ese punto, desde si tienen síntomas, como fiebre o una congestión nasal o cefalea, por favor, que no se acerquen. Pueden ir el resto de los días, esto va a estar siempre, vacunas hay, eso no tiene que ser una preocupación. Y el resto de los centros de salud o el vacunatorio central del hospital va a quedar disponible para cumplir con el calendario de vacunación habitual del resto de las vacunas, que se habían postergado un poco por todo esto de la pandemia, entonces también completar los esquemas. Bueno, ahora está con el refuerzo de varicela para las niñas y los niños. Entonces, para los centros de salud y el hospital, se va a abocar a completar calendario de vacunación habitual. ¿Hay internados por COVID aquí en el hospital? Hay tres internados, pero son dos cuadros leves, no hay ninguno en UTI y ninguno con respiración mecánica. Que eso es algo ya positivo, ¿no? Dentro de lo que ha sido esta variante. Exacto. Bien, y el cuidado en la costa, al aire libre, ¿no es necesario el barbijo? ¿Es necesario el barbijo? Y es, en realidad, más que al aire libre el barbijo tiene que ver con el número de contactos que uno tiene, que si yo tengo barbijo, pero me lo voy a bajar para tomar mate con cinco personas, la realidad es que el barbijo no tiene tanto sentido. Me parece que es tener conciencia de eso, de la importancia de mantener cierta distancia, digamos, de si uno va a estar cerca en un grupo enorme de gente y por ahí utilizar, aunque esté el aire libre, tener ciertos cuidados. Más allá de, digo, porque no puede uno establecer como una regla general porque hay casos particulares. Sí me parece importante no compartir mate, no compartir botellas, vasos, que todo, quizás esta época, verano, todo presta más a que por ahí, inclusive entre los jóvenes o entre los grupos esto ocurra, ser conscientes de eso, que todavía la pandemia no terminó, si bien estamos mucho más cómodos y no tan encerrados como hace unos meses, esto continúa. Entonces, ser conscientes de eso. ¿Ustedes promedio por día, para hisopados, son 300 personas? Sí, sí, sí. Más o menos. Sí, algunos días, un poquito más, pero sí. Promedio 300 personas y alrededor de 500, entre 550 y 600 vacunados. Bien. Y también trabajar en la conciencia de la gente. Eso es fundamental. Que se cuide porque, bueno, hemos visto que algunos quieren rápido el testeo, rápido, ¿no? Porque hay que hacer filas, hay gente que hace dos horas, tres horas que esperan, ¿no? Sí, y bueno, con esto que decíamos, todos queremos rápido. Hemos también visto casos o situaciones de agresión hacia el personal. Cosa que nosotros hemos también mencionado, que nosotros vamos primero que nada a respetar a nuestro personal, que trabajó durante mucho tiempo, extensamente, casi sin tomarse de descanso ni vacaciones. Y entendemos que ahora, bueno, a todos cuando vuelve a aparecer esto, agarra como cierta ansiedad de quiero la vacuna ya, quiero el hisopado ya. La realidad es que lo hacemos lo mejor que podemos con el recurso que tenemos. Entonces, invitamos también a quienes quieran sumarse y ser colaboradores en cualquiera de los espacios, como voluntario, que también se pueden sumar, se pueden contactar con el hospital. Me parece que esto ya es más como personal, pero en lugar de quejarse, poder acercarse, aportar y poder agilizar esto de lo que después muchos también podemos quejar. ¿Hay mucho personal de salud afectados? Hay personal de salud que se ha contagiado. La realidad es que la mayoría tiene las tres dosis, entonces son cuadros leves. Ninguno fue en el ámbito laboral. Todos tienen que ver con situaciones fuera de lo laboral. Quizás porque en este ámbito somos como más conscientes de los cuidados y a veces nos relajamos un poco más en otros espacios. Pero sí, están todos con cuadros leves y ya están regresando. Pero sí, esto hace que tengamos una merma en el personal. Le agradezco, doctor. Muy amable. Muchas gracias.